Música Bienvenidos amigos, en esta ocasión quiero invitarte a mi próximo evento en internet. Es un evento que voy a realizar en vivo para todos los países con el objetivo de ayudarte a lograr tus objetivos y metas. Este evento es para ti si te sientes identificado con los siguientes puntos. Te sientes confundido o perdido sin rumbo fijo que seguir. Sabes lo que deseas pero no sabes cómo lograrlo. Quieres seguir avanzando en tu desarrollo personal. Necesitas una ayuda práctica y real para guiarte en ese proceso. Careces de una estrategia o plan de acción. No sabes organizarte o planificar correctamente. Y lo más importante, estás realmente dispuesto a hacer lo necesario para lograr tus sueños. En este evento voy a compartir contigo todos mis sistemas de éxito demostrado para ayudarte a alcanzar tus propósitos. El evento vamos a realizarlo el jueves 14 de diciembre a las 7 de la tarde, hora de Miami. Te recuerdo que al realizar el evento en directo podrás formularme todo tipo de preguntas. Y si vives en un país en el que te resulta difícil conectarte a esa hora por la diferencia horaria respecto al tuyo, no te preocupes porque vamos a grabarlo. Este evento puede suponer una profunda transformación en tu vida. Adquiere ahora tu ticket y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.